Una espectacular y multitudinaria salida para adueñarse de la ciudad de Valencia. Es la 15K nocturna que reunía a cerca de 8.000 corredores en su salida para un gran fondo diferente al resto, de noche y con un trazado muy especial. Y arrancando desde el primer metro a ritmo, de rock y muchos decibelios. Miles de corredores en el asfalto y miles de personas animando y dando ambiente a la carrera y a la noche valenciana para esta joven pero obligada cita del importante calendario de Valencia, la ciudad del running. Una carrera que depara una especial visión a todos sus participantes y que el resto vamos a poder vivir en primera persona gracias a una iniciativa de Divina Pastora Seguros que incorporó unas Google Glass en tres corredores. Bueno, yo la primera vez que coro con gafas, que me gustan, pero vamos, voy a correr el mismo, normal, como antes y intentaré estar con los primeros. La 15K nocturna permitió a todos los corredores disfrutar de espectaculares vistas de las torres de Serrano, cruzando por primera vez el pont de Fusta o de ese ambiente especial que se vive en el centro de nuestra ciudad. Sensacional ambiente en la calle de La Paz, San Vicente, Plaza del Ayuntamiento, Calle Colón, para ayudar a los participantes a pelear contra el calor y la humedad buscando un buen tiempo a ritmo de aplausos y gritos de ánimo. Un ambiente nocturno que nadie quería perderse. Por la noche es una maravilla. El año pasado ya lo probamos y hemos repetido. Este año más fresquito, pero muy bien. La verdad es que la experiencia ha estado muy chula. Brutal, correr por la noche con este ambiente, o sea, el respaldo de la gente tiene que ser acojonante. O combinarlo, o combinarlo, que no se descarta. Yo creo que hoy es día, para la noche siempre te da algo diferente, o sea, que hacer la carrerita y luego continuar la noche. Yo, bien, bien. Vengo a acompañar a mi amigo, que lo que quiere es acabarla, y yo pues eso, a su lado y seguro que la acaba. Un último pero bonito escollo, cruzar el puente de la Suddor en otra de las novedades de este trazado y que daba una especial visión a todos los corredores de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Quedaban dos kilómetros hasta la recta de meta para disfrutar del calor del público. 7.263 corredores cruzarían la línea de meta tras 15.000 metros de pasión, entre ellos 1.541 mujeres, un 21% del censo y muchos logrando la mejor marca personal en esta distancia o debutando en la misma. Por delante de todos ellos, Weiss Zitán, que volaba en la noche valenciana para detener el crono en 44 minutos y 58 segundos, a menos de 3 minutos el kilómetro. Detrás del vencedor, muchos corredores que celebraban su victoria personal en la noche en la que el running conquistó Valencia.